Ese tema a mí me gusta y me le quito el sombrero, es un acto de valentía, Dios bendiga a los balseros. Pero nunca los vi juntos, así que no tengo ningún trauma. ¿Nunca los vi juntos? No, no porque se divorciaron cuando yo tenía un año, o sea, que ellas estaban separadas. ¿Pero siguen viendo a tu mamá, a tu papá? Siempre, siempre, sí. A tu papá. Sí, mi papá estuvo ahí en toda mi niñez y yo creo que mientras uno no le hable mal al otro, del otro padre, es todo perfecto. Pero cuando empiezan las comparaciones y todo eso, para mí era normal. Yo creo que te hace más independiente así. Puede que sea. Yo he sido siempre mucho más madura que mi edad, o sea, muy... Que te hace más independiente y a adaptarte a los cambios. Sí, sí. Pero sí, sois muy gitana. Siempre ando con muchas bolsas, muchas maletas. Lo de las que matan las es fuertes. Por si acaso. Sí, pero ella lo vio de una forma positiva. A ver, dime. ¿De uno? Yo creo que es bueno hacer hipnosis y ir al psicólogo antes de divorciar. ¡Yoga! Ok. Estás teniendo un déjà vu del futuro, no lo puede ser. Lo pausa y volvemos con el humor, que volvemos, volvemos. Mi niño, escúchame bien. Y pa' que quiero un Ferrari del año. Y pa' que quiero tener 15 años. Y pa' que quiero pegarme la radio. En este segundo, ¿dónde vas a cantar con Rosana en el Miami Day County Auditorium? 12 de octubre, cada domingo, así que pueden ir todos, están invitados. En el Day County Auditorium. Vamos a estar con Rosana, la cantautora española, y yo. Un show a mano a mano ahí. Vamos a hacer dúos, cositas. ¡Ven, dale, canta para irnos! ¡Ven, dale, canta para irnos!